Estoy abriendo de la computadora el Whatsapp y el Zoom ya, así que estén atentos, pasen la voz a los compañeros, les dije a las 5, si no, a las 5 y 5. La negra que habrá que poner a la parte superior izquierda, a la superior derecha, al medio izquierdo y al medio derecho y al inferior. Entonces hay que describir según la caja negra, entonces hay que abrir su caja negra y ver, ¿no es cierto? A la superior izquierda va a estar todo lo que son las energías primarias o materiales, materias para su conversión en energía eléctrica, ¿no? Energías primarias. Superior derecha van a estar todos los sistemas de apoyo, auxiliares o de emergencia en una central, los posibles que podrían haber. Medio izquierda estará todos los medios de transporte y la logística de almacenamiento y transporte de combustibles y energías primarias. Medio derecha será todo lo que sale de una energía central, o sea, energía eléctrica, corriente, tensión, frecuencia, potencia activa, potencia efectiva, potencia activa, potencia reactiva, potencia aparente y por último la disponibilidad y disponibilidad por un lado y otro lado sustentabilidad, si no me equivoco, ¿no? Ya todo lo que depende de la calidad del tipo de tecnología que nos está trabajando y del suministro de combustible. Y obviamente también está la eficiencia, ¿no? Después indique los tipos de centrales eléctricas ordenando por su volumen de generación y mencionando su energía primaria en Bolivia. Ocho tipos. Entonces, ¿qué tipo de centrales tenemos? Por su volumen de generación, ¿con cuál se genera más? Obviamente con las turbinas a gas. Este último año se ha generado más con las centrales que tienen ciclo combinado, ¿no? En base a las turbinas a gas se tienen ciclos combinados. Entonces, primero serían ciclos combinados, después turbinas en ciclo simple a gas, después serían hidráulicas de pasada, hidráulicas regulada, después sería a motor a diésel, después serían solares, después serían fotovoltaicas y después, no sé si estaría en otro lugar, biomasa, biomasa. Después dice, indique los tipos de centrales eléctricas ordenando por su volumen de generación y mencionando su energía primaria en el mundo, ya está hablando en el mundo. Inclusive se les pone un grafiquito para que se den cuenta. Entonces, están comenzando. Primero, dominan las centrales termoeléctricas a combustible sólido, o sea, a carbón mineral. Sí, después están las centrales termoeléctricas a gas natural. Después pueden estar las hidroeléctricas o las nucleares. Entonces ya tenemos, miren, combustible sólido, termoeléctricas, termoeléctricas a gas natural, nucleares, hidroeléctricas reguladas, hidroeléctricas de pasada, tal vez, o ya directamente ahí metemos hidroeléctricas en general, eólicas y fotovoltaicas. Biomasa no está ahí, pero es una parte, no componente de las termoeléctricas. Tal vez en su examen aparece siete, entonces tiene que separar biomasa más ahí. Indica las fuentes primarias de energía para generación de energía eléctrica, subdividiéndolas en renovables y no renovables. Entonces ahí pone toda la lista de fuentes primarias de energía para generación de energía eléctrica y renovables. Entonces los renovables tienen una lista larga, ¿no es cierto? Que el sol, que el agua, que la basura orgánica, que el vapor subterráneo, que los desechos del ganado, que todo eso, ¿no? Después... Las más renovables, entonces comenzarán por carbón mineral, seguirán el petróleo, los derivados, los petróleos derivados, en dieta, tal vez. Los otros combustibles, el combustible radioactivo, uranio, uranio, bien, el porcentaje actual es típico de la torta de eficiencia, de un ciclo de gas, eso es del examen final, así que no... ¿ya? Entonces así. Y después aparecen gráficos como este. Este no va a aparecer en el bien parcial, obviamente, pero aparecen gráficos en los que ustedes tienen que decir qué son cada parte. Este gráfico sí lo conocen, entonces lo tienen que saber con C, porque por ahí aparece mudo, este gráfico lo tienen que completar, este gráfico también lo conocen, y por ahí vienen los dos gráficos juntos. Entonces tienen que decir qué son las abscisas, qué son las ordenadas. Esa es la forma, jóvenes. A veces hay que poner texto de una respuesta larga, resumo a la primera ley de la termodinámica. Aquí a veces es una respuesta corta. Existen dos modos de operación de un sistema eléctrico integrado y en... Sí, aquí están todas las preguntas que queríamos poner. Entonces si queremos, por ejemplo, indique los cuatro bloques de la industria eléctrica desde su producción hasta su consumo final. Texto de respuesta larga. Siempre que dice texto, dos textos, dos textos. Tengo casa. Bien. Bien. Cuando les toca preguntas de... Para seleccionar, entonces les va a aparecer algo así. Voy a dar de compartir. Gracias. 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 ¿Cuándo tiene? Igual en esta pregunta, por ejemplo. Pero cuando tiene solamente una, entonces están en redonditos. Entonces dice, el flujo de caga, ta, 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 ta. Es qué cosa, entonces tiene que escoger uno solo, ¿ya? Acuérdense, entonces cuando son redonditos es uno solo, cuando son cuadrados son dos o más, los buenos. Bien, dejo de compartirles eso. Y ahora voy a buscarles el banco de preguntas, ¿ya? Gracias. 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 Actualizada. Ahí tiene, ¿no es cierto? Entonces, obviamente, estos quedan en blanco porque no se han avanzado. Y esto sí, no se olviden, el jueves 3 de junio, primer examen parcial, ¿ya? Bien, dejo de compartir eso y vamos a buscar lo que les decíamos. Gracias. Gracias.